¿Sabías que el mismo GPS que usas para llegar a tu casa nos ayuda a entender el clima espacial? Las técnicas de radioocultación aprovechan las señales del GPS para crear mapas detallados de las capas atmosféricas. En nuestra conversación de la serie El Explorador, Descifrando los Secretos de la Atmósfera con GPS, platicamos con Valentina Petroni para entender un poco más acerca de la técnica de radioocultación. ¡Gracias!